8.35 de la mañana, damos inicio a la sesión de la Comisión de Gobierno. Por favor, Melisa, hacer llamado a lista para verificar el quórum de la Comisión y registrar presencia de Ediles. Buenos días para todos y todas. Edilesa, Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente. Muy buen día para todos y todas. Un saludo a ti, Melisa. A mis compañeros Ediles y Edilesas, a la administración local, a Astrid, por parte de la comunidad que nos acompaña aquí en el recinto, y por supuesto a las personas que se conectan a través de las redes sociales. Muy buen día. Edil José Conelio Hernández. Edilesa, Darly Patricia Caicedo Camilo. Edil José Conelio Hernández. Melisa, muy buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros Ediles y Edilesas, para los funcionarios que hacen presencia de esta sesión esta mañana, la doctora Susana. Bienvenida hoy sábado a esta sesión. Para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo. Hoy, 13 de agosto de 2022, en sesión de la Comisión de Gobierno, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presento. Le informo, Presidenta, que hay quorum de la Comisión de Gobierno y se va a registrar la presencia de los demás Ediles y Edilesas. Edil Joan Manuel Ángulo Oliveros. Deseándole muy buenos días a todas y a todos mis compañeros Ediles y Edilesas, a los funcionarios que hoy nos acompañan en la Comisión, a la comunidad que hace presencia en el recinto y en las plataformas de esta corporación, Edil Joan Ángulo, Partido Liberal, presente. Edilesa Lilia Bellabó, acá. Edil Iván Darío Castiblanco, Molano. Edil Iván Darío Castiblanco, presente. Con los buenos días para todas y todos. Saludando a los compañeros el día de hoy, a los invitados a la sesión y obviamente a las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales. Edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Un excelente mañana, saludándoles hoy sábado 13 de agosto de 2022. Saludando a los honorables colegas, a los convocados, a los funcionarios del día de hoy, mis queridas doctoras que madrugan, muy juiciosas, a acompañarnos y a darnos informe para el día de hoy. Saludamos también las barras que nos acompañan, que madrugan. Y a la comunidad gatibeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales, Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Edilesa Lina Unelda Pinzonarias. Melisa, buenos días a ustedes, compañeros ediles y edilesas. Muy buenos días a nuestra administración local que nos acompaña el día de hoy. Bienvenidos, buenos días a la comunidad que está presente el día de hoy en nuestras barras. Bienvenidos a la comunidad que nos ve y nos sigue a través de nuestras redes sociales. En Comisión de Gobierno, Lina Pinzonarias, Partido Político Mira, presente. Edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, de la Colombia Mana, Unión Patriótica y Movimiento Alternativo Indígena Social por el Pacto Histórico, presente hoy 13 de agosto en la Comisión de Gobierno de la Jalda en Gatibás. Saludando a la ciudadanía gatibeña, a la ciudadanía presente en el recinto, a la administración convocada, a toda la Jala, esta señora secretaria. La informó, presidenta, que se llamó a lista y se verificó el quórum. Muy bien, Melisa, damos paso entonces a la lectura del orden del día para su aprobación. Sábado 13 de agosto del 2022, sesión de la Comisión de Gobierno, orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura y correspondencia. Cuarto, aprobación del acta número 28. Quinto, tema principal. Informe sobre el evento, día del comunal. Como invitados por parte de la Alcaldía Local de Gatibás, nos acompaña la doctora Susana Londoño. Tenemos una persona inscrita por parte de la comunidad, la señora Astrid Gómez. Sexto, proposiciones y varios. Le doy el orden del día, presidente. Perdón. Y Carol también de secretaría, perdón, de la Alcaldía Local de Gatibás. Le doy el orden del día, lo someto a consideración de los integrantes de la comisión. Por favor, quienes están de acuerdo, levanten la mano. Aprobado el orden por la mayoría de ediles de la comisión. Por favor, Melissa, siguiente punto. Tercero, lectura y correspondencia. Con radicado 386, se recibió la presentación por parte de Catastro del día de ayer en comisión del Plan de Desarrollo Local. Con radicado 387, se recibió por parte del IDU el volante Contrato IDU 350 de 2020, construcción para la adecuación del sistema Transmilenio. Y con radicado 388, Secretaría Estrital de Gobierno, remite oficio de respuesta a la delegación a la Mesa de Trabajo para la revisión de la implementación del artículo 69A del Decreto Ley 1421 de 1993. Doctora 388. Doctoras, Lina Onela Pinzonarias, Presidenta de la Corporación. Lilia Bella Oaxaca, Vicepresidenta de la Corporación, Junta Administradora Local de Engativa. Asunto de delegación a la Mesa de Trabajo para la revisión de la implementación del artículo 69A del Decreto Ley 1421 de 1993. Respectadas doctoras, En atención a la comunicación recibida en este despacho con radicado número 2022-4212-7046-32 sobre la invitación a la Mesa de Trabajo, me permito informarles que los doctores Manuel Augusto Calderón Ramírez y Mauricio Ortiz Coronado, en su calidad del director para la gestión del desarrollo local, y contratista en la dirección para la gestión del desarrollo local. Respectivamente, han sido delegados para representar a la Secretaría el próximo viernes 19 de agosto del 2022, a las 8 y 30 de la mañana, de manera presencial. Adjuntan en el oficio los datos de los dos doctores delegados y firma el secretario distrital de gobierno, Felipe Jiménez. Le doy a la correspondencia el día de hoy, Presidenta. Muy bien, en el punto de correspondencia, pero antes, Edilesa, por favor, registrar presencia de Ediles Melisa. Edilesa, Darly Patricia Caicedo Camilo. Melisa, buenos días. Buenos días, compañeros Ediles. Saludando a cada uno de los profesionales de la administración presente el día de hoy. Astrid, que se encuentra en Barras, y acá en Gatibeño, que se conecta a través de las redes sociales. Dando gracias a Dios por este día. Darly Patricia Caicedo Camilo, presente. Edilesa, Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Melisa. Ana Elsa Torres Melo, presente. Un saludo para todas y todos los presentes a la sesión del día de hoy. Y un saludo especial a la comunidad que nos sigue a través de las redes. Edilesa, Lilia, Bella Oaxaca. Buenos días para todos y todas. Hoy en comisión de gobierno de la Jal de Cativán, un saludo muy cordial para la comunidad que nos sigue en nuestros canales virtuales y a la administración, sus delegadas convocadas a este debate de control político. Hoy, 12 de agosto, 13 de agosto de 2022, Lilia Bella, Partido Dignidad, presente. Muy bien, por favor, en el punto entonces de correspondencia, la Edilesa Lilia, Lina Pinzón solicita la palabra. Gracias, presidenta, por el uso de la palabra. Bueno, entonces, conforme se leyó en correspondencia, se solicitó a la Secretaría Estrital de Gobierno que nos acompañe para el día viernes 19 de julio a las 8, perdón, de agosto, es que me devolví a julio, de agosto a las 8 y 30 de la mañana. Bueno, entonces, como lo refiere la Secretaría Estrital de Gobierno, que ya nos dio respuesta, nos acompañará el doctor Manuel Calderón, director de gestión de desarrollo local, y el doctor Mauricio Ortiz, contratista, para que todos, compañeros cordialmente invitados, vamos a tener esta reunión sobre el tema de la implementación del artículo 69A del decreto ley 1421 solicitado por la Edilesa Darly Caicedo. Esta reunión se va a desarrollar presencial en el recinto de la JAL el viernes 19 de agosto a las 8 y 30 de la mañana, el próximo viernes, para que todos, por favor, estemos enterados, informados, y, por supuesto, podamos participar y atentos a hacer todas las preguntas que tengan que ver. No sé, Edil Joan, si hay otro tema que vamos también a tratar con gobierno, que nos quede pendiente, para también hablar con el doctor Manuel y aprovechar también esta mesa de trabajo de Edilesa Lilia también. Entonces, atentos el día viernes 19 de agosto. Muchas gracias, Presidenta. A usted, Edilesa, no hay más solicitudes en este punto. Por favor, Melisa, siguiente punto. Cuarto, aprobación del acta número 28 del jueves 11 de agosto del 2022. Someto a consideración en la acta leída, por favor, los Ediles integrantes de la comisión manifestar si están de acuerdo con sus respectivas modificaciones y correcciones. Por favor, levantar la mano. Aprobada el acta mencionada, por favor, Melisa, siguiente punto. Quinto, tema principal, informe sobre el evento Día del Comunal. Muy bien, en este punto, entonces, a solicitud en su momento de la Iglesia Lilia Bella para poder agendar este tema, fue convocada la administración local, en donde se remitieron unas preguntas básicas sobre el presupuesto asignado, la formulación del evento, por supuesto, se estuvo de la mano con los comunales, cómo hizo la convocatoria, la administración local y lo demás que consideren pertinente para este tema. Entonces, no siendo más, adelante, Susana, Carol, tienen el uso de la palabra. Muy buenos días para todos los Ediles y Edilesas, para la comunidad y las demás personas presentes. Voy a pedir su autorización para compartir la pantalla. Nada más. Bueno, en atención a esta citación, vamos a estar como en dos partes de la exposición. La primera parte, en todo lo que tiene que ver con lo del presupuesto y, pues, el requerimiento específico del Día Comunal por parte del apoyo a la supervisión y ya la demás información la brindaré yo. Entonces, le doy la palabra a mi compañera, Carol. Muy buenos días para toda la corporación, señores Ediles, señoras Edilesas. Efectivamente, sobre los dos primeros puntos, el primer punto, el presupuesto asignado. El Día Comunal, el presupuesto se asignó a través del contrato de prestación de servicios 390 del 2021, con un presupuesto asignado de 43 millones 847 mil, específicamente para el Día Comunal, que está contenido en recursos e insumos logísticos para el desarrollo del evento. Ya en la minucia que nos referimos con aspectos logísticos e insumos, entonces, como ustedes pueden observar, estaba los apoyos logísticos, el animador del evento, pues, el mobiliario, las mesas, las sillas, las carpas, la tarima, el sonido, el suga como tal del evento en términos de responder a temas de emergencia, 300 refrigerios, los certificados de reconocimiento para el Día Comunal y un elemento que se establece en los estudios previos, que son 150 premios, que son premios anchetas, con unos elementos especificados en la propuesta económica. Básicamente, eso era lo que estaba contenido dentro del contrato y es lo que recoge el valor de los 43 millones mencionados anteriormente. Las actividades que se contrataron, básicamente, era la convocatoria a las organizaciones comunales existentes, la entrega de los diplomas y la entrega de los detalles desde el área logística. Básicamente, era lo que debía proveer el operador y, pues, ayudar desde el tema logístico a la entrega de estos elementos en el marco del evento. Y la realización de la convocatoria a través de las distintas redes y la entrega de las invitaciones. Bueno, también nos preguntaban si en esta formulación contamos con la participación de los comunales para la formulación específica de este día. Y en esta ocasión no lo hicimos, ya que acatamos literalmente los criterios establecidos por el IDPAC en su momento, ya que todavía estábamos con el tema de las limitaciones de las aglomeraciones y, pues, nos dio unos criterios muy, muy específicos en cómo más o menos se debía realizar en ese momento el día comunal. Nosotros se lo expusimos al IDPAC y en este momento están reajustando sus criterios técnicos para lo que tiene que ver con las metas que tiene competencia el IDPAC. Bueno, ¿cómo realizamos la convocatoria? La convocatoria se remitió a los presidentes de las juntas de acción comunal a través de correo electrónico. Se hizo también la invitación por medio de las redes sociales de la alcaldía local y también a través de los diferentes grupos de WhatsApp para que nuestros dignatarios se enteraran de la actividad. Adicionalmente, se entregaron las invitaciones de manera presencial. Se entregaron 111 invitaciones a nuestros dignatarios. Bueno, y esto como información adicional que nosotros consideráramos relevante, a través de gestión por parte de la alcaldía local, se hicieron algunas gestiones con unos grupos culturales para que hicieran su presentación, como lo fue el grupo de danza Salsa Latina. El grupo de adultos mayor amor y vida y nuestro grupo Aiyu de la población quichua de aquí, de la localidad. Adicionalmente, a su junta nos apoyó con el tema de la pancarta de las juntas de acción comunal y la bandera comunal, la cual tuvimos expuesta ese día en la conmemoración. Entonces, esa es como la información general que nos habían solicitado y ya quedamos súper atentas a los requerimientos o las inquietudes de la corporación para presentarlas por parte de la alcaldía. Muchísimas gracias. A ustedes, por favor, Melisa, registrar presencia de Ediles. Edil Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente. Buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros Ediles y Edilesas, a la comunidad que hace presencia, a los invitados del día de hoy, Fabián Peña presente. Gracias, Presidenta. Muy bien. Bien, terminada la presentación por parte de la administración local, damos paso a la comunidad inscrita. Por favor, Melisa. Sí, señora Edilesa, la señora Astrid Gómez. Bien, Astrid, adelante. Tienes tres minutos. Sí. Buenos días, señores Ediles, señores Edilesas. Muchas gracias y a la administración por hacer presencia. Básicamente, el tema del comunal para mí es novedoso. No sabía que existía este día. Y pues tengo solamente dos preguntas relacionadas. Y es, solamente hace juntas toda esa intervención o pronto otras corporaciones frente a este tema. O sea, no sé si ese día participaron otras corporaciones. Y la segunda, el CPL, ¿también tiene que ver ahí? ¿O simplemente ustedes comunicaron ese día? Y pues digamos que yo no tengo conocimiento al respecto. No es más. Muchísimas gracias. Gracias, Astrid. Y damos paso ahora a las intervenciones por parte de los Ediles y Edilesas. En su orden, el Edil José Cornelio Hernández y posteriormente la Edilesa Lilia, Bella Oaxaca. Sí, gracias, Presidente. Y agradeciéndole el informe y la presencia de los funcionarios de la alcaldía, la doctora Susana y su compañera de trabajo. A mí me gustaría conocer y saber cómo se hizo esa convocatoria y si solamente se invitaron las juntas que hoy están reconocidas. Porque hay un grave problema y muchas juntas ni siquiera están reconocidas, no pudieron hacer elecciones. Hasta este día 28 se han llegado a cabo elecciones en varias juntas de acción comunal que no pudieron por algún motivo cumplir con ese objetivo de elegir juntas de acción comunal. Me gustaría saber cómo se hizo esa convocatoria. Dicen que 113 invitados, 113 juntas directivos, pues, de las juntas de acción comunal y el resto, cómo queda, cómo se involucra a estas personas. Se invitó a algunos de las juntas anteriores que no están reconocidos o porque fueron cambiados, pero siguen funcionando como tal por el momento. Unos, otros no, otros están en un vacío dentro de las elecciones. Vuelvo y repito, al 28 se van a llevar a cabo varias elecciones en varias juntas. Pero sí me gustaría saber y los reconocimientos que se entregaron, porque le han dado una canasta, las cosas que se entregaron a todos. Me parece bien y las actividades que se hicieron. Porque hay que reconocer que los comunales trabajan en beneficio de todas las comunidades de sus sectores. Entonces, eso es importante, tener esa idea comunal. Eso viene de hace mucho tiempo, pero sí darles ese homenaje que se merecen todos los comunales que trabajan en pro y en beneficio de las juntas de acción comunal y de las comunidades de cada sector y de cada barrio. Eres eso especialmente, presidente Jessica Rodríguez. Gracias. A usted, Edil, sigue en el uso de la palabra la iglesia Lilia Bella Oaxaca. Gracias. Bueno, a mí me llamó la atención en una sesión de la JAL, un evento llevado a cabo con el nombre Día Comunal. Porque la fecha del día comunal no es esa, es una fecha posterior, que es la que se celebra en todo el territorio nacional. Y por razones muy precisas de espacios que han sido parte del trabajo de los comunales en el país. Entonces, la fecha es una fecha muy respetable y entonces, bueno, primera duda, por qué razón se cambia la fecha, pudiéndose organizar el Día Nacional del Comunal, como históricamente se ha hecho en esta localidad. Eso me llamó la atención. Lo segundo que me llama la atención es que un mismo líder comunal de Asojuntas, que es, no sé qué, no me acuerdo el cargo de este líder, es quien plantea que él no está de acuerdo con ese tipo de actividades y que a estas actividades Asojuntas no fue invitado. Sí, él está en acta, creo, que es Ernesto Perico. Él manifestó esa inquietud y me llamó la atención también que desde Asojuntas existe, o por lo menos alguien de Asojuntas, porque quien prestó la bandera y la pancarta, pues de hecho estaba de acuerdo con el evento. Entonces, hay diferencia de opinión en Asojuntas, lo cual me llama la atención porque un proceso tan importante como es el de las Juntas Comunales, pues hoy están entre otras cosas divididos de opinión. Y entonces eso también preocupa. El tercer aspecto preocupante es que precisamente no se haya consultado con Asojuntas, siendo esta pues la expresión organizada de los comunales en la localidad en Gativá, independiente de las diferencias que puedan tener entre ellos, que podamos tener diferentes personas. Pues ella es la expresión de la participación comunales en la localidad, lo mismo que la Federación de Juntas a nivel de Bogotá. Porque la instancia no es tomada en la localidad, porque el IDEPAC saca este tipo de requisitos o de observaciones o de directrices y porque esto no se consultó con Asojuntas. Para que se pudiera haber buscado un acuerdo y que efectivamente el día comunal se convirtiera en un día de todos y todas. Porque advierto, yo soy comunal, yo soy afiliada a mi Junta Comunal y estoy atenta de qué pasa en mi localidad con las Juntas Comunales. Y obviamente, pues la idea es que aquí no asista solamente un grupo de personas más afines, sino que haya la oportunidad de una asistencia general, amplia, donde quepa todo el mundo. Porque eso es el concepto comunal, un concepto amplio, democrático, participativo. Y aquí, pues yo, la verdad, entre otras cosas, ¿por qué no fui? Porque la JAN no fue invitada. Fue invitada una persona, la presidenta. Pero además no conocimos la invitación, porque está bien que inviten a la presidenta, pero si esa invitación no se lee en la corporación, pues quedamos no invitados y invitadas. Y por esa razón yo no asistí, por ejemplo. Y entonces creo que ahí hubo una mirada, no desde la óptica de la planeación participativa, que debe llenar toda esa serie de aspectos que permitan que la comunidad se sienta representada en estos diferentes eventos. Muchas Juntas, pues no se sintieron representadas, que entre otras cosas, invitaron una persona por Juntas. Entonces no fue el gran acto, grande, comunal, donde el que no quiere ir no va, pero el que quiere ir llega y tiene su recepción, hace parte del proceso, como me imagino lo irá a hacer a las Juntas en su día comunal. Entonces encuentro un proyecto realmente lejano del tema comunal. Desde el punto de vista de que hay una organización comunal representativa que es ASO Junta. Entonces eso incluso ha dividido Juntas Comunales, que invitaron a uno que ganó una ancheta, y el resto de los líderes comunales como así. Y esto cómo lo escogieron, entonces me parece que no hubo un buen tino en esta ejecución. Y debo decirlo porque aprecio mucho a la alcaldesa Ángela, y no me gustaría que ella termine cuestionada por un evento que ella lo genera con un buen espíritu, porque soy amiga de esta administración y los buenos amigos presentamos los llamados de atención. No aplaudimos los errores y yo creo que aquí hay un error realmente. Me gustaría mucho que este tema se pudiera revisar tranquilamente, que sirva para poder consultar con las comunidades. No dejemos de lado las instancias de participación, porque últimamente he notado mucha queja de las instancias de participación, si los adultos, que los jóvenes. Entonces no es sano que el tema de la planeación participativa, en proceso de presupuestación participativa, no esté en funcionar, porque entonces la predispuestación participativa también va a sufrir y va a debilitarte, porque si no se respetan las instancias. Las ejecuciones van a estar un tanto lejanas de la comunidad. Yo quería manifestar esto con todo mi criterio y mi claridad, que a los amigos hay que hacer de vez en cuando llamados de atención, como estos amigos nos hacen llamados de atención también en su oportunidad. Entonces esto es para bien de la alcaldía. No me gustaría ver a la alcaldesa cuestionada por este tipo de eventos, porque no lo merece, no lo merece. Entonces sí creo que Asojuntas también tendrá que responder a sus comunidades porque asisten con su bandera cuando nunca fueron consultados para este evento. Gracias, presidente. Muy bien, Edilesa, ¿alguna otra solicitud? ¿Te lo uso de la palabra? Sí, va a ser. Perdón, Edilesa, darle. Sí, el Pablo, posteriormente la Edilesa, darle. Vamos a hacer lo siguiente. Yo había levantado, estaba contento con la mano, querida hermana. Bueno, gracias, presidente. Bueno, yo creo que en buena parte del sentir, ya lo ha dicho la Edilesa Lilia, pero a pesar de eso yo creo que hay que mencionarlo y hay un momento muy complejo que se está pasando con las juntas de acción comunal. Para nadie es un secreto que el IDEPAC está a un lado, aislado de todo lo que está sucediendo en los diferentes escenarios donde hay dificultades. Y no es uno ni dos. Conozco casos críticos bien complejos. Por ejemplo, toco el caso de los Cerezos, donde, mejor dicho, están a esto de irse a golpes. Y yo creo que, así como está esa, puedo mencionar y hacer una lista rapidita, sí, 10, fácilmente, donde la falta de autoridad del ente competente hace que desafortunadamente se genere un clima, un ambiente maluco entre nuestra comunidad, entre las juntas de acción comunal, que son el ente prácticamente de autoridad en nuestros territorios, en los barrios. Y yo creo que hay que ser muy mesurado en este tipo de eventos que están organizando, como lo hicieron ese día. Porque lo decía la iglesia, uno debe ser muy equilibrado, a quién invita, a quiénes son los que realmente deben estar allí, quiénes son las entidades que tienen que participar y hacer, digamos que esa representación de manera objetiva, clara, y una invitación, pues, a los que corresponde, para evitar que esto quede y genere un sinsabor y un malestar que, como así que, a medias pero fueron, o a medias pero prestaron la bandera, y bajo qué representación, bajo qué autorización, como el caso de los ediles. En este caso, pues, fue la presidenta, pero yo, en medio de nuestro chat, nosotros decíamos, ¿y qué pasó? Creo que le di el Fabián, si no estoy mal, decía, a mí no, no, Fabián, creo que decía, no, yo no, a mí no me invitaron tampoco, y yo simplemente creo que vi eso por el chat, o por una invitación, y yo aparecía allá. Pero yo creo que esto hay que darle otro concepto, de tal manera que, bueno, hay que aprender de todas estas cosas para evitar que esto siga pasando. Pero sí, el llamado, y presidenta, vuelvo y repito, yo creo que va a ser necesario, puede ser la presidenta de la comisión, o la presidenta ahorita de la Junta Directiva, en ordinarias, hacer ese seguimiento de qué es lo que está pasando con IDEPAC, qué es lo que está pasando, escuchar a sus juntas, y escuchar el sentir del por qué no se le ha dado solución de una manera explícita a estas juntas que están teniendo como esa situación tan delicada, generando problemas, generando malestar, y que nadie les escucha, nadie les pone atención. Entonces, sí hago esa solicitud, presidenta, y a la administración, pues bueno, una lección aprendida para evitar que eso vuelva a suceder. Muchas gracias. Sigue en el uso de la palabra la iglesia Darlika Iseo. Gracias, presidenta. Creo que estamos llegando al mismo punto que hemos hablado en diferentes oportunidades con los eventos, y es un tema de comunicación. Creo que el tema de comunicación seguimos teniendo problemas, y ya lo hemos evidenciado en varias oportunidades con los diferentes convocatorias, eventos, etc. Entonces, seguimos con el mismo punto, el tema de comunicación, señoritas, de participación. Creo que ya lo hemos referenciado en muchas oportunidades. Creo que desde que iniciamos esta gestión de la JAL hace dos años y medio, siempre hemos hablado lo mismo, tema de comunicación, tema de comunicación, tema de comunicación, y creo que seguimos cayendo en el mismo punto que es comunicación. Alguna vez, cuando estaba Manuela, yo le decía a ustedes cómo estaban haciendo el tema de comunicación. Entonces, ella me decía, tranquila, Iles, nosotros que somos la enlace con ustedes, los EIL le enviamos. No, realmente nunca se envió. Se envió dos veces, creo, y nunca se volvía a enviar. Creo que alguien que enviaba mucho era Daisy, que nos lo enviaba a todo el momento el tema de comunicación. Es más, y nos llegaba tarde. No se entiende que algo que hacen ustedes mismos no lo comuniquen a tiempo. No sé cómo es la comunicación interna de ustedes mismos. Creo que hay un error en ese tema de la comunicación. Yo lo hablo del tema de la comunicación para no llevarlo al tema de la mala fe. Por eso lo hablo del tema de la comunicación. Porque no se entiende cómo un tema tan importante como ese y como muchos no tengamos una comunicación a tiempo. No nos lleguen las piezas a tiempo para poderlas difundir, para poderlas realizar, porque es muy importante. Nosotros estamos aquí como EIL porque un número importante de ciudadanos engativeños nos eligió para que los representaran y así mismo les comunique. Es por eso realmente el llamado que se hace. Y si ustedes se dan cuenta cuando hemos tenido una mejor comunicación, creo que sus convocatorias han sido mucho mejores porque nosotros ayudamos a difundir el tema y les puede ir muchísimo mejor. Y precisamente mañana tenemos el tema de presupuestos participativos que siempre hemos hablado el lunes, mañana es domingo, el lunes, que siempre hemos hablado el tema de la comunicación. El tema de la comunicación. Este año la idea es que haya mayor participación, pero es un tema de comunicación. ¿Sí? El saber comunicar y difundirlo de la mejor manera. Yo sé que ustedes me van a decir, es que pronto nosotros hacemos un perifoneo. Y ahí me voy al punto de Iglesa Lilia que siempre hemos hablado, que es el tema de los medios comunitarios. ¿Sí? Ellos están dentro de las localidades. No sé si están apoyando en ellos para hacer temas de comunicación. Pero no sé cómo. Esa es una sesión de Iglesa Lilia que estamos en mora de hacer. ¿Cómo ha sido el tema de la comunicación? ¿Cómo se están utilizando los medios alternativos comunitarios a quién no está con localidad? ¿Y qué medios están utilizando? Porque aquí hay muchísimos. Y ellos llegan a diferentes puntos de la localidad que también, de pronto, si anudamos esfuerzos entre la administración, desde la oficina de prensa, con los ediles, con los medios comunitarios, la localidad puede estar cubierta. Engativás es una localidad muy grande. ¿Sí? Y necesitamos anudar esfuerzos para que haya una mejor comunicación. Cierro preguntándoles, ese contrato ustedes decían que era un tema, lo habían sacado por tema de logística. ¿Lo sacaron por qué propósito? Por el propósito 5, no sé, estrategia de fortalecimiento. ¿Por dónde sacaron ese dinero para hacer el contrato? O sea, ¿por dónde fue? Esa sería la pregunta. ¿Por qué? Porque el plan de desarrollo tiene diferentes ítems y quería saber por dónde finalmente salió ese dinero para hacer ese contrato. Agradecerle a las profesionales de participación, presidente. Gracias. Usted, Iglesia, no habiendo más solicitudes. Ay, discúlpeme. Primera intervención. Segunda intervención de la Iglesia, Lili Bayo. No, es relacionada con el presupuesto, precisamente. Yo quisiera saber, ¿a los grupos artísticos se les reconoció algo por su trabajo, por sus presentaciones? Sí, en el evento comunal. Gracias. Muy bien, terminadas las intervenciones por parte de los Eiles e Iglesias, le concedo de nuevo la palabra a la administración local para que nos puedan dar las respuestas. No sé, Susana o Carol. Vale, Susana. Bueno, muchísimas gracias, honorables Eiles e Iglesias. Voy como en orden de las intervenciones. Bueno, para comentarle a nuestra ciudadana, el tema del día comunal, pues iba dirigido, es para las juntas de acción comunal específicamente, y para sus dignatarios. Eso está establecido en la normatividad. Por eso el CPL, como tal, como organización o como instancia, no hace parte, pero el CPL tiene un delegado de ASO juntas. ¿Sí? Entonces, este evento es exclusivamente para nuestros comunales. ¿Vale? Bueno, para darle respuesta al Edil Cornelio de cómo fueron elegidas las juntas, siempre nos apoyamos en la información que nos brindaba el IDEPAC porque sabíamos la contingencia que teníamos en este momento, ya que algunas juntas no estaban con su proceso de elección. ¿Qué nos indicó el IDEPAC? Nos remitió las juntas que ya tenían su acto de reconocimiento y las juntas que todavía seguían con sus mismos dignatarios, porque hasta que no se realizara o se realice su proceso de elección, sigue la misma junta de acción comunal y esta fue la información o a las juntas que se le envió. ¿A qué juntas no se les remitió? Fueron las que estaban inactivas o que el IDEPAC nos manifestó que en un momento estaban sancionadas para el IDEPAC. Digamos que es la entidad de la que nosotros nos apoyamos, ya que tiene toda la información de nuestros comunales, es a quien está a cargo, la línea técnica de todo este proceso. Entonces, fue con ellos quien nos apoyamos para la entrega de nuestras invitaciones. Y lo hicimos a través de los presidentes de las juntas o sus vicepresidentes o quien ellos nos indicaran pues que iban a recibir la invitación. Adicionalmente, comentarles que sí, tanto los certificados de exaltación por su trabajo comunal, como las anchetas y los detalles, se les entregaron a todas las juntas que estuvieron presentes ese día. Incluso quienes no asistieron, pues se tenía su detalle y han estado viniendo a recoger tanto su certificado como su detalle. Entonces, en eso pues estamos ahí, en esa entrega. Bueno, para darle respuesta a nuestra iglesia Lilia, digamos que con el tema de Sojuntas, Sojuntas siempre estuvo enterado como tal del proceso. De hecho, cuando ya se hizo cómo fue el criterio que estableció el IDEPAC para que nosotros lo pudiéramos hacer, tuvimos una reunión de trabajo con el subdirector de asuntos comunales y por eso se llegó a la observación y el compromiso del IDEPAC de modificar los criterios. Sin embargo, a Sojuntas siempre estuvo enterado de todo el proceso. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Incluso nos apoyaron con el tema de las invitaciones de quien no habíamos podido contactar para que fueran parte. Ellos tuvieron el uso de la palabra en la sesión. Entonces, a Sojuntas siempre ha estado vinculado en todo el tema del día comunal porque es súper acertado lo que dice la iglesia. Es quienes están en el territorio, son quienes conocen, pues son a quienes debemos vincular en el proceso para que nos indiquen cómo debe ser. Solo que nosotros teníamos el criterio muy cerrado y por eso se hizo la mesa de trabajo con el IDEPAC para que modificara los criterios porque pues hay cosas que a nosotros no nos dejan mover en nuestras competencias. Entonces, ya eso fue un compromiso del IDEPAC para lo que refiere pues al día comunal. infortunadamente, y esto es una disculpa para toda la corporación, la corporación sí estaba invitada, fue un error humano al momento de cuando se hizo la entrega de la invitación a la corporación, la información creo que se dio de manera incorrecta y ahí atiendo lo que dice la iglesia Darly y nos disculpamos porque la corporación en pleno estaba invitada y los esperábamos en el evento, entonces fue un error humano y como administración pues nos disculpamos con toda la corporación por eso, porque siempre que tenemos alguna actividad pues siempre la invitación es en pleno, entonces en ese sentido pues asumimos nuestro error y nos disculpamos por ello. En el tema del reconocimiento de los grupos artísticos, pues ese día les entregamos como un detalle y el refrigerio ya que no estaba contemplado en el presupuesto que teníamos para la asignación del día comunal, entonces por eso lo manifestábamos, se realizó el tema por gestión. Bueno, y ya para dar respuesta a la iglesia Darlene, este recurso sale de la meta del fortalecimiento de organizaciones, juntas de acción comunal y todo el proceso de organizaciones, ese es el proyecto 1622 y ahí es donde está especificado el tema de los criterios técnicos por parte del IDEPAC en el marco de esta meta y para esta ejecución fue en el contrato 390 del 2021. Entonces, creo que le brindé, ah bueno, me falta una. ¿Por qué se cambia la fecha del día comunal? Digamos que este fue un tema de la ejecución porque sabíamos, pues veníamos de un proceso de pandemia, veníamos en el tema de pandemia, entonces estaba en el marco de la ejecución del contrato y por eso fue pues para esa fecha y se hizo en el marco, no lo queríamos dejar pasar y por eso fue pues que lo realizamos en esta sesión porque estábamos como en mora con nuestros comunales en la conmemoración de su día. Entonces, creo que con eso atendí a las inquietudes, igual seguimos atentos a los requerimientos y las observaciones que son muy valiosas por parte de la corporación. Muchísimas gracias. Y, ah bueno, qué pena. El tema de los medios comunitarios, nuestra área de prensa tiene toda la información de nuestros medios comunitarios, también remitida por el IDEPAC que son los medios que están registrados en la localidad y a ellos se les remite toda la información. De hecho, ellos nos han apoyado mucho en los procesos de divulgación. Muchísimas gracias. Gracias, Susana. Y antes de el edil José Cornelio y la edil Salina me estaba pidiendo la palabra. Gracias, presidenta, por el uso de la palabra. Gracias, presidenta. El edil, Pablo nos mencionaba y la edil esa Darly, el tema de juntas de acción comunal y efectivamente con los Cerezos ha habido como mucho eco. No es claro todavía la actuación del IDEPAC, de alcaldía, también, pues, quisiéramos de pronto, como usted lo solicita, presidente, revisar en sesión. Seguramente habrán muchas juntas también que requieren esta mirada y poner atención y traer al IDEPAC y la alcaldía. Yo sé que el IDEPAC y alcaldía han estado atentos, no sé por qué ha generado tanto eco este tema y, bueno, lo que menciona la edil esa Darly también con el tema de medios de comunicación, es un tema que ya la edil esa Lilia también lo había propuesto en la agenda, entonces, por supuesto, esto por este lado. y, bueno, ya Susana nos menciona, yo pienso que es la oportunidad también, Edilesa, Jessica, con la programación del tema y es, sí, por parte también de la presidencia, a mi nombre, yo quiero también ofrecer disculpas porque sé que no, la intención no es generar también un mal ambiente ni de pronto excluir a nadie, por supuesto que no, no es así. ya Susana lo menciona pues por parte de la alcaldía local pero sí como presidenta de la corporación porque me debo a ustedes compañeros, si en algo también pues humanamente cometí un error pues me disculpo con ustedes porque no, no solamente es la, no solamente es alcaldía local sino pues también como, como presidenta, entonces pues efectivamente no sé qué pasó a los canales de comunicación dijo la Iglesia Darly y todos se rompieron y aquí en la corporación también pasó la invitación llega a las secretarias no llega a mí directamente entonces no entiendo por qué no, no sube a radicado también hubo como un tema ahí de la persona que entregó bueno, después las secretarias me dicen pero es que como era un sobre cerrado entonces yo creí que no era radicado entonces también tienen toda la razón bueno, sucedieron muchas cosas que finalmente pues hubo también incomodidades y no era la intención y por supuesto que ustedes pudieran acompañar y asistir entonces pues agradecer a la administración porque creería que también fue también fue un error acá de parte no de la secretaria seguramente mío y yo también pues asumo las disculpas que presento ante ustedes entonces pues era eso también presidenta tener la oportunidad de aclarar el tema muchas gracias bueno le di el Cornelio desiste de su intervención entonces no habiendo más solicitudes del uso de la palabra en este punto le agradecemos a la administración local su informe no sé si igual nos tengan que mencionar algo de lo que acaban de indicar la iglesia salina sobre el tema de los cerezos adelante claro que sí como les manifestábamos y no es por echarle el agua sucia al IDPAC es la entidad competente para el tema de juntas como hemos podido apoyar como alcaldía local hemos estado con todo el tema de veeduría y apoyo de seguridad con el apoyo pues desde participación y con los gestores para mediar el tema y con la policía porque infortunadamente pues digamos que el tema trascendió a temas inclusive personales y de integridad física entre ellos entonces por normativa las asambleas y las decisiones si son totalmente autónomas de la junta por parte del IDPAC pues ya les dieron lineamiento creo que el día de hoy vuelven a tener intentar su asamblea para el tema de las elecciones porque pues sería muy infortunado que se perdiera la personería jurídica de una junta que requiere y pues que se ha movido tanto en el territorio entonces de parte de alcaldía seguimos acompañando pues hasta donde nosotros tenemos la facultad más que todo en temas de seguridad con la ciudadanía porque pues digamos que entre ellos hay un tema personal que es bien fuerte entonces el IDPAC también ha estado en medio sino que siento que se debe buscar el punto medio entre las partes e infortunadamente está complejo o sea ni un lado ni el otro entonces estamos buscando nosotros como entidades pues también respetando obviamente la autonomía que tiene la junta tratar de que salgan las cosas lo mejor posible pero pues ese es el apoyo que hemos podido brindar desde alcaldía local siempre de la mano del IDPAC pero pues así está más o menos la situación de los cerezos ¿vale? muchísimas gracias bien muchas gracias creo que no habiendo más por abordar en este punto el tema principal damos por concluido muchas gracias Susana Carol la comunidad inscrita por favor Melissa siguiente punto sexto proposiciones y varios en proposiciones y varios tiene el uso de la palabra el Edil Fabián Mauricio Peña gracias presidenta bueno para tocar dos temas en primer lugar para convocar mañana 8 y 30 de la mañana comisión de educación cultura recreación y deporte el tema es el el seguimiento al plan de acción del drafe ya nos confirmó el drafe para asistir el día de mañana así que nos vemos mañana 8 y 30 de la mañana 8 y 30 8 y 30 8 y 30 pero por qué me saboteas bueno y por otra parte informar bueno que revisemos el tema de pronto es de la comisión de gobierno presidenta Jessica ayer se inaugura este centro de eventos Coliseo Life Cristian Nodal Daddy Yankee en noviembre Rocío Durcal o no sé quién en octubre compren sus boletas sí pero el tema el tema más allá de eso es el colapso de nuestra calle 80 y sus alrededores que situación tan compleja se vio el día de ayer que se esperaba que que fuera así ya lo habíamos aquí anunciado en algún momento en la corporación la 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 que la inauguración de este centro de eventos que va a ser el centro de eventos incluso principal para Bogotá que es uno de los más grandes de América Latina y que está contigo a nuestra localidad en Gativá está causando dificultades en materia de 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 movilidad pero no sólo de movilidad ya alrededor en Gran Granada y Ciudad Laco el subsidio los los comerciantes estaban ofreciendo los parqueaderos para y ofreciendo los parqueaderos era ofreciendo el espacio público para que las personas que acudieran a los eventos puedan parquear sus vehículos sí o sea esta es una localidad de tránsito para ese punto y se nos va a convertir en un problema bastante difícil el día de ayer con la junta de Gran Granada estuvimos allí en en el punto eh buses los buses que asistían al evento estaban ocupando un carril de la de la de la carretera de la vía principal y eh esto supuestamente era autorizado por la policía de tránsito de Cundinamarca y ocupaban un carril los buses que estaban esperando a las personas o traían a las personas encargadas del evento durante toda la tarde creo que vivimos eso parte de la noche a la una de la mañana los trancones todavía eran enormes porque coincidían con el puente festivo entonces creo que eh si bien es cierto ese es un tema de Cundinamarca es la frontera que tiene nuestra localidad y obviamente la articulación institucional debe ser con Bogotá también y pues quisiera que que miráramos ese tema desde la comisión de gobierno o desde la plenaria de la corporación en las en las en las sesiones ordinarias porque es bastante complejo lo que está viviendo la movilidad de la 80 que es la vía principal de aquí de este sector de la localidad pero además los barrios aledaños lo que ya van a empezar a vivir con este tema de parqueos ilegales con el el crecimiento de de todas estas personas que van a llegar que a cuidar los vehículos que a ofrecer muchas cosas para las personas que vienen a este tipo de eventos y pues va a generarnos una dificultad enorme en este borde norte de nuestra localidad presidenta era eso muchísimas gracias sigue en el uso de la palabra de la iglesia Lilia Bella Oaxaca sí es de verdad muy preocupante el punto planteado nosotros vivimos anoche una tragedia con un con nuestro perrito que viene de una escuela de una escuela que queda yendo para Siberia entonces los carros traen los perritos por la 80 nos tocó ir en un vehículo particular a bajar los perritos porque no pasaba el carro así de simple y la gente de flotas me apie desde antes de Siberia no fue algo de verdad espantoso creo que este punto nos va a acabar con la vida ciudadana porque la calle 80 no es apta no hay otra vía no han concluido la calle por ejemplo un proyecto que tenían de la calle 90 que no puede ser sobre el parque ciudadana con subsidio sino que debe buscar otra entrada para volverse una alternativa de la calle 80 la transversal 94L no cabía mejor dicho los carros no daban la calle 90 la calle 83 colapsado colapsado totalmente yo lo viví en directo porque la verdad nos llamó el señor angustiado estos yo que hago con estos animales si ellos están sufriendo ahí un carro nos tocó a todos los dueños corra recoger estos animales de verdad muy crudo ese tema pero además yo pensaba en el resto de personas que vienen en flota de chía de 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 bosquera etcétera que trabajan allí o en la misma zona industrial que quieren llegar a su vivienda y les tocó a pie no terrible lo de anoche fue impresionante yo sí creo presidenta que este tema si no se logra este mismo mes lo trabajamos en los en la primera semana de septiembre y porque es un tema real real que va a pasar no hay puente no hay alternativa la calle 80 es un tema supremamente grave es muy bien por haber traído el tema hoy le di el fidel en el uso de la palabra y posteriormente le di el cornelio gracias presidenta bueno este es otro de los tantos casos de que se les dijo se les advirtió y no hizo un caso porque yo recuerdo muy llorando al doctor Néstor Franco hablando paja físicamente paja de lo que no sabía acerca de los grandes logros de la adecuación hidráulica del río Bogotá y pues como no dejaba hablar tocaba mencionar los sotobochi y en otras instancias ese proyecto de adecuación hidráulica no tenía absolutamente nada que ver con la hidrografía del río sino con facilitar suelo para la especulación inmobiliaria caso concreto este centro de eventos que acaba de mencionar el compañero Fabián era previsible era previsible que con evitarlas pretender controlar las inundaciones naturales del río pues lo único que se iba a lograr era sobrecargar a la larga los tramos viales que permitieran el acceso a dichos centros estratégicos para que alguien se llenara de plata porque eso no es un proyecto que beneficie ni al municipio de Cota ni al departamento de Cundinamarca ni mucho menos al distrito de Bogotá es para un particular y fíjense las consecuencias que se están sucediendo y lograr es que nada de raro que las locuras de la defensa de la región metropolitana salgan con el cuento de que la adecuación hidráulica del río de Bogotá es otro de los proyectos estratégicos junto con el aeropuerto junto con la perimetral de oriente la conectora de occidente la posible hidroeléctrica del sumapaz y chingaza 3 entonces hay que estar atentos a ese tipo de circunstancias es evidente me sumo a la petición de la compañera Lilia hay que trabajar este tema y a ver si se le pone cuento de alguna manera para que no nos sigan pasando por encima porque ahí afectan la vida de la localidad de dos UPS de la localidad y si prospera ese absurdo del UPL pues de todas las UPS engativadas porque la principal vida de acceso queda completamente colapsada y a cuenta de que de que unos empresarios se llenen de billetes y chévere Cristiano el que sea esta noche otra vez vea usted ah pero eso es parte de no entender para nada la función que cada entidad tiene que cumplir ahí tiene repito mucha responsabilidad la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca mucha irresponsabilidad quiero decir gracias presidente en el uso de la palabra sigue Edil Cornelio presidente totalmente de acuerdo con esta sesión es urgente porque y hay que invitar a la Gobernación de Cundinamarca al secretario de gobierno y al secretario de movilidad de Cundinamarca porque mire aquí es fácil que usted invite a la secretaria de movilidad le van a sacar el cuerpo le van a decir eso hace parte de la región de otra de otra parte de otro municipio y van a beneficiar a la corta claro que sí económicamente debe haber beneficiado pero el perjudicado es la localidad en García se admite esta localidad va a ser perjudicada porque ese punto de salida de la calle 80 no es amplio la verdad no es amplio cabe dos carriles entonces si va en un carril con autobuses carros y todo eso pues ¿qué va a pasar con la salida de mucha gente muchas personas de acá que tienen que ir a trabajar que tienen que ir a hacer distintas vueltas de su diario de vivir entonces es urgente que vengan también cómo se hacen esos planes así sea fuera de Bogotá pero es que ese centro de eventos queda cerca al puente de Guadua entonces gravísimo porque eso se veía venir porque no si usted mira Fabián eso no tiene ninguna serie de parqueos ni nada de eso eso lo hicieron simplemente una cosa inmensa para explotar para hacer eventos grandes pero el problema es que no hay opciones de parqueo en ese sector no hay opciones de que haya un tráfico rápido ninguna no cabe ninguna entonces en la propuesta tenían ganas de hacer un estadio en ese sector también y eso se paralizó por ese motivo porque imagínense qué pasa en Palmira cuando hay clásicos la gente no puede cruzar son trancones de 4, 5, 6 horas entonces el problema que si hay que invitar se habla mucho de la región metropolitana pero cuál es la solución acertada para que la gente no sufra con esa serie de cosas ese centro de ventas que se abrió ahí en ese sector traen un artista internacional y miren los problemas que van a haber tremendamente ahí de toda índole no solamente de tráfico de inseguridad de muchas cosas entonces si vamos a tener a la gobernación de Cundinamarca los representantes y la región de Bogotá y la alcaldía local para mirar cómo al menos se hace un acuerdo y se mejora esa movilidad en ese sector gracias presidente sigue en el uso de la palabra la iglesia Ana Elsa gracias presidente no el problema de la 80 siempre ha existido pero se ha incrementado no sólo con esto esto ya es la tapa con eso está tapando ya la vía no hay que paso para ni para allá ni para acá entonces porque día a día se ha incrementado el desorden con la invasión vehicular de los camiones que vienen a descargar en los almacenes de la 80 al lado y lado tanto calzada sur como calzada norte a toda hora son los trancones y sobre todo cuando uno cuando viene uno a cumplir con las 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 tareas la gente viene a cumplir con su trabajo y esos trancones es por eso mire ahora de unos meses para acá en un negocio que hay antes de llegar al puente de la Cali hay un negocio de motos y ahora son las filas de motos las filas de carros un camión horrible y por el otro mejor dicho esa 80 y ahora con eso ahora sí quedó esa 80 inservible y qué me dice media hora que tiene uno que si yo tengo una cita a las 11 tengo que salir de aquí a las 10 porque es media hora para salir de acá del trancones que se está haciendo aquí alrededor de alrededor de qué de la alcaldía para entrar y salir la alcaldía está sitiada pero yo no sé ahí sí ahí sí me disculpa mi querida alcaldesa ángela maría pero yo creo que ella tiene algún ella puede no no pero ella puede puede gestionar ante la unidad de mantenimiento no ante movilidad pero que media hora para salir de acá y otra para llegar acá mire yo estoy saliendo de la casa con el ánimo de llegar temprano acá puntual y no lo he logrado ¿por qué? por los trancones hoy era el camión de la basura no presidenta si no me garantiza el uso de la palabra pues entonces la retiro por favor los compañeros ediles escuchamos a la ediles a Ana Elsa eso es falta de respeto compañeros yo a ustedes no les saboteo el uso de la palabra gracias presidenta sigue en el uso de la palabra la edilesa darle Patricia Caicedo gracias presidente ya lo ha dicho mis compañeros y lo decía la edilesa Ana Elsa este tema de la calle 80 no es de ahorita tuve la oportunidad de trabajar varios años en la empresa privada y caminé muchos días por la calle 80 desde Siberia porque el trancon era terrible recuerdo que se hizo yo no sé para qué hicieron esa extensión del puente Guaduas que realmente era subir así contiene como cuatro carriles y baja el puente y se convierte en dos o sea es ridículo lo que hicieron es súper bobo el gobierno en ese tiempo le dijo a las empresas que si salían de Bogotá iban a tener unas extensiones tributarias entonces muchas salieron de Bogotá y están en las sabanas pero nunca revisaron el tema de cómo iban a sacar la gente cómo iba a ingresar la gente entonces muchas empresas se fueron de Bogotá hacia las sabanas tienen su extensión tributarias pero el tema de la movilidad aquí seguimos y sigue cada día creciendo y sigue embolatado yo quiero hacer dos varias invitaciones uno que por favor tengamos lanchas para irnos por el río Bogotá para llegar al Coliseo dos que por favor la gente que vaya a ir hacia allá use tenis cómodos para que camine desde la calle 114 para que por favor ejerciten su cuerpo para llegar muy bien al concierto porque no van a poder llegar entonces quiero hacer esas amables invitaciones y lo otro de verdad seriamente es hablemos con ¿cómo es que se llama ahora? Life Coliseo Life tengo que hablar con los amistadores del Coliseo Life porque hay que mirar ellos tienen que garantizar ese tipo de coliseos y ese tipo de tienen que garantizar el tema del parqueo esto no es así como así que ahora nos van a tirar toda la pelota no señores aquí hay que poner orden y ellos tienen que garantizar que haya el parqueo que haya el plan de movilidad correcto para que esto no siga sucediendo en nuestra localidad entonces yo creo que es importante el poder convocar esas mesas directivas que por favor vengan los del Coliseo Life y venga movilidad y venga Cundinamarca porque Cundinamarca el señor gobernador yo lo quiero mucho pero es que de verdad tantas cosas chéveres que hay allá y se siguen ganando todo allá y no no ponen orden hay espacio para poder ampliar la vía hay mucho espacio se puede hacer muchas cosas ahí entonces todo lo botan a Bogotá y entonces Bogotá lo que hace es enriquecer a la sabana enriquecer a Cundinamarca pero no es retroactivo hacia Bogotá entonces exacto no es retroactivo hacia Bogotá entonces yo creo que ya es el momento de que sea retroactivo hacia Bogotá entonces creo que es necesario señoritas señoras perdón mesa directiva señoras mesa directiva cuando se haga la sesión se convoque al AIO ellos tienen que garantizar si no se convoca pues que suspendan todo porque ellos tienen que garantizar el parqueo tienen que garantizar todo el plan de movilidad lo deben garantizar sino pues para que existe ese coliseo no lo pueden seguir ejecutando todos los conciertos que tienen ahí y a nuestra iglesia Jessica que esperamos que nos ayude a llegar allá bien si llegamos algún día no mentiras gracias gracias presidente siguen en uso de la palabra le di el Pablo Molano gracias presidente analcita escúseme si la molesté perdón yo ya ahorita le doy su pico bueno el tema es que el tema es de gran dimensión si nos ponemos a comparar lo que está pasando con el con el con el centro de eventos de arena de arena en la carrera 30 con calle 63 ese centro está con una capacidad para 15 mil personas y resulta que el centro de eventos live está para 25 mil personas arena tiene una ventaja grandísima y es que hay un parqueadero de gran dimensión al lado que está entre el estadio y arena y desafortunadamente live no tiene absolutamente nada entonces claro era era obvio que iba a pasar eso tenía que ocurrir ahora la situación está en que por favor es triste ver como la policía de cundinamarca más bien movilidad movilidad distrito como se preocupa porque finalmente haya tránsito y circule en los carros aquí en bogotá y una pelea bravísima a pesar de que no tienen policías haciendo el esfuerzo grande para que los vehículos puedan salir y puedan entrar pero llega la policía de cundinamarca y resulta que allá parando las motos parando los carros en vez de ayudar a que esto agilice fuera de que se reduce de cuatro a dos carriles y la policía ya parando y aparte de eso al lado está el cementerio no pues eso es una locura eso es una locura entonces finalmente sí es importante hacer esa sesión mesa directiva o presidente de gobierno y citar a los actores que tienen que ver con este con este con esta talanquera y que está fregando la movilidad aquí en la localidad importante y urgente gracias presidente muy bien por favor Eilisa Darley me concede el uso de la palabra Eilisa Jessica tiene el uso de la palabra bueno solo para mencionar que efectivamente en este mes de agosto ya no es posible convocar esa sesión tenemos citado para el jueves 18 la sesión del seguimiento a la estación de policía de Engativa específicamente solamente ellos para que no sea tampoco tan cargada la sesión con los demás actores y se ha solicitado la presencia de los comandantes de CAI como habían indicado los ediles y ediles para poderlos conocer y mejorar los canales de comunicación con ellos entonces en este mes no es posible totalmente de acuerdo es importante poder abordar este tema habría que evaluarlo por favor presidenta de la corporación Ediles Alina o vicepresidenta Ediles Alilia dentro de la programación de septiembre sin embargo sé que tenemos ya que discutir proyectos de acuerdo entonces no sé si vayamos a alcanzar si no lo tendremos pendiente como como comisión para el mes de octubre vale la pena decir que efectivamente en octubre van a haber por lo menos tres conciertos importantes o más bien como los artistas va a venir Ana Gabriel que también eso pues va a venir Marc Anthony va a venir Daddy Yankee entonces me preocupa me preocupa el tema de cómo va a estar cómo va a estar el el ingreso pero efectivamente si si la comunidad nos ha yo creo que a todos no importa nos ha compartido cómo ha estado pues de congestionada la vía si es importante tener la presencia la presencia de los actores de Cundinamarca por lo menos este video pues que nos compartía la comunidad para que tengamos eso en cuenta mesa directiva si nos lo podemos abordar en septiembre pues con gusto lo programamos para el mes de octubre entonces solamente eso pues para atender a su solicitud compañeros y compañeras bueno gracias a Iglesa Harley por el uso de la palabra no habiendo más damos por terminada la sesión del día de hoy siendo las 9 y 52 minutos de la palabra no hay 52 minutos de la mañana quedando convocados para mañana 8.30 por la Comisión de Educación Cultura, Recreación y Deporte muy buen día para todos y todas gracias Gracias por ver el video.